Ah no, yo por mis hijos, ¡mato! Yo, también, ¡mosca muerta! ¡Mentirosa! ¡Fingida! ¡Embustera! ¿Y usted se va a quedar soltera toda la vida? No, no, no toda la vida, por ahora soy soltera, ya en unos años voy a ser una solterona. ¿De dónde salió ese animal, Marisa? Lo encontré en la calle, estaba bien bonito, ¿me lo puedo quedar? Ya no quiero animales en mi casa, Marisa, ya te he dicho de esto, y de aparte, estás bien feo. Esta mañana me encontraba tranquilamente cagando en mi baño. Me iba a limpiar y vi esta mierda. Y entré en pánico, hasta que vi estos pañitos húmedos con los que se desmaquilla mi hermana. Los cogí y los saqué. A ver, ¿y se sintió tan mojado? Pues tu madre es tan virja que su leche materna es en polvo y te amamanta así. Tu madre es tan, tan... es tan... me cantilo tu madre. ¡Y tu amor, comprensión y ternura! ¿Ah? ¿Y quién le va a dar? ¡Eso necesito! ¡Yo no necesito estar encerrado! If you're fuckin' happy and you motherfuckin' know, clap your motherfuckin' hands. If you're fuckin' happy and you motherfuckin' know, clap your motherfuckin' hands. If you're fuckin' happy and you motherfuckin' know it, then you really motherfuckin' want to motherfuckin' show it. If you're motherfuckin' happy and you motherfuckin' know, clap your motherfuckin' hands. ¿Puedo quedarme? ¿Ah, qué? ¿Puedo quedarme aquí? Porfis. ¡Ah, claro! ¿De veras? No. Antes de irse, ¿por qué no me he hecho un gritico de esos que usted me he hecho a veces? No puedo, no puedo, te voy a cuidar mi voz. ¡Ay, qué belleza! Pero mire cómo le suena. Pero háganmelo un poquito más duro, papito. No, no puedo. Papito, hábleme. A mí me encanta. ¡De acuerdo! Papito. Yo todos los días hablo con mis plantas y les digo gordas. Están bien. Agüita. Aromático. A veces con tan solo un saludo puedes alegrar el día a una persona. ¡Buen día, vecino! ¡Cállese, perra! Ey, bro, reto de canto. I love you when you call me. ¡Señorita! ¡Uh! Marica, te estás quedando calva. Mire pa' abajo. ¡Ah! ¡Ay, gonorrea! No, mija, ya. Mátese. ¿Qué es este hueco tan horrible? ¿Qué es gonorrea, hueco? ¿Cómo es la verdad? Yo le dije que no se echara tanta pega loca. Usted me dijo que con pega loca. Eh, tinto del día. Aunque el tráfico esté una gonorrea, siempre hay que conservar la calma. ¡Gonorrea, móvete! No. ¿A quién le estás diciendo, hijo de puta?